Si no es importante sentaros, os ponéis otra vez todo. Gracias. ¿No va? Sí. Bueno, pues de nuevo, una vez más aquí, ¿no? Llevamos una semana de tres estrenos, tropocientos, rodajes, pero muy contentos. La verdad es que desde que he llegado aquí, tengo la suerte de poder estar aquí todos los días. Estrenando cosas, haciendo cosas, como te he comentado antes, y con los platos llenos. Y la verdad es que no doy crédito, sinceramente, porque me han dicho que el año pasado, por estas fechas, no estábamos igual. Entonces, una suerte, evidentemente no es un mérito mío, es un mérito compartido, pero que me hace mucha ilusión que podamos estar haciendo estas cosas, este mes tan trepidante. Y hoy, pues, venimos precisamente a hablar de un proyecto que me ha parecido interesantísimo. Os he contado nada antes, pero que, bueno, que queda en el ámbito privado. Pero el guión que me ha contado Roberto y que me habéis contado vosotros me parece genial. La verdad yo espero que esta comedia tenga muchísimo éxito. Y creo que es una comedia un tanto intimista, en el sentido del guión que yo leí, que vamos, que más o menos acabo de leer. Pero, sobre todo, creo que estáis muy a gusto aquí, por lo que me han dicho. Creo que lo estáis pasando muy bien. ¿Qué tal el rodaje? Me han dicho que estáis genial. Y, más que nada, me gustaría que os contaran ellos la historia trepidante de ese fantasma que coexiste. Yo os puedo decir que a veces existe esta realidad y que algunos la hemos vivido. Así que te los paso, primero, si queréis, a los protagonistas, luego al director de la peli, que no deba crédito a que esto podía pasar, y al productor. Y nada, encantada. Bueno, yo solo os hago una introducción. El proyecto está basado en una obra de teatro de Javier D'Aultea, que ya se estrenó hace como unos cuatro años en Barcelona, y ha estado por Madrid, y ahora está dando vueltas por España. Y volver a Madrid ahora en septiembre. Es una obra que a mí me invitaron a ver hace unos meses. Me gustó mucho, a través de una gente que había trabajado con Roberto en su última película. Y, nada, nos interesamos por hacer la adaptación del guión. Nos enteramos que Roberto había visto la obra de teatro y estaba fascinado con la obra, y a raíz de ahí empezó todo el proyecto. Y luego ya, pues, nos encontramos con Gorka, y de repente con Miren, que hacen de pareja en la película, y nos enteramos justo mientras estábamos haciendo el casting, que comparten piso también. Que fue eso bastante anécdota. Y, nada, os voy a dejar que Roberto os explique un poco de qué era la historia mejor, lo explicará mejor que yo, y luego el resto que se presente. Pues, nada, buenos días. Yo simplemente quería, bueno, aprovechar, ayer mismo leía en una revista de cine que en este tipo de momentos, cuando presentas una película, es una de estas revistas que tiene una sección en la que pone lo que hay que hacer, lo que está in y lo que está out, ¿no? En el mundo del cine. Y, según esta revista, lo que dice que está totalmente out es dar las gracias. Eso que hacemos siempre la gente del cine, de dar las gracias al equipo, gracias a tus padres, gracias a todo el mundo. Bueno, yo quería aprovechar este de manera muy breve para dar las gracias a un montón de gente. Para empezar, dar las gracias a la Ciudad de la Luz y a Elsa, que nos han acogido de forma maravillosa. Estamos encantados de estar rodando aquí, y yo espero rodar aquí muchas nuevas películas. Por supuesto, quiero dar las gracias a toda la gente de Alicante. Es una tierra para mí muy especial, yo tengo muchos amigos aquí, tengo familia aquí, en Alicante y en Elche, sobre todo, y tenía muchísimas ganas de venir a rodar por aquí hace mucho tiempo. Toda la parte de exteriores que hemos rodado, que es pequeñita en la película, pero que hemos rodado en la propia ciudad de Alicante, la gente nos ha tratado de maravilla. Y la verdad es que, bueno, para mí, a nivel muy personal, es algo especial estar rodando aquí, de verdad. Y bueno, darles gracias a Ivón, Ivón Cormenzana, el productor de la película, que un buen día, justo cuando yo acababa de estrenar mi última película, al final del camino, me llamó y me hizo una propuesta que básicamente consistía en que él había comprado esta obra de teatro, esta Saín, obra de Javier Daulte, que yo ya había visto, y me propuso escribirla y dirigirla en un tiempo casi récord, digamos. En ese sentido, es una película pura de encargo, algo bastante atípico dentro de la cinematografía española, pero eso no significa que no sea una película también personal. Yo la estoy viviendo como un proyecto absolutamente mío, absolutamente personal, en el que he puesto un pedacito de mi alma y de mi corazón, más incluso que en alguna de las películas que había partido de alguna idea original mía. Bueno, cuando Ivón me propuso dirigir y escribir esta película, yo lo primero que pensé es que ya había visto la obra de teatro, que la obra, la historia original, tenía todos los ingredientes para convertirse en una buena película. Primero porque es una historia absolutamente original, es una historia fantasma, es una historia relativamente, aparentemente muy sencilla, es una historia de una pareja, una pareja que se van a vivir juntos por primera vez y que al llegar a la casa donde se van a vivir, se encuentran con que en esa casa hay un fantasma. Y a partir de ahí ocurren una serie de acontecimientos, algunos sobrenaturales, otros muy cotidianos, pero a partir de ahí se desencadera toda una historia que yo creo que tiene, bueno, pues tiene sobre todo eso que uno quiere en las películas siempre, que es que como espectador estás deseando saber qué va a pasar a continuación. Esa es la base de cualquier película y de cualquier historia. Y esta historia, estás ahí, lo tiene. Yo creo que esta película son tres películas en una. Primero, es una historia de intriga y de fantasmas, una historia con elementos sobrenaturales. Segundo, es un drama romántico, porque para mí es lo más importante que hay en la película, justamente es la historia de amor de los dos protagonistas, la historia de Fran y de Ana. Y también, y en tercer lugar, y no menos importante, también es una comedia. Es una comedia divertidísima, con momentos absolutamente delirantes, y que yo creo que enlaza también, por tener alguna referencia con esas comedias de Woody Allen, tipo El escorpión de Jade o La rosa púrpura del Cairo, en la que combinas cosas muy cercanas con elementos fantásticos, ¿no? Por tener algún tipo de referencia. Desde luego, para mí, esta película es sobre todo una historia de personajes. Y en ese sentido, yo creo que tener a estos actores es un auténtico lujo. El primer actor que se incorporó a la película fue Gorka, Gorka Ochoa, que interpreta al protagonista masculino de la película. Yo creo que, bueno, yo a Gorka le conocía sobre todo de haberlo visto en televisión, de haberlo visto en Vaya Semanita, de haberlo visto en Cuestión de Sexo, y luego este año, por supuesto, en Pagafantas, que creo que hace un papel fantástico. Y me parece que, bueno, no me imagino ahora mismo, desde luego, a ningún otro actor haciendo este personaje con la humanidad, con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con la ternura, con la sensibilidad que Gorka le da a este personaje. Además de también algo que ya conocemos de Gorka de sobra, que es su capacidad para la comedia, ¿no? Después llegó al proyecto Miren, Miren Ibarguren. Miren interpreta a la protagonista de la película. A Miren también la conocemos, o yo por lo menos sobre todo la conocía, de haberla visto en televisión. Y desde luego también me sorprendió este año cuando la vi haciendo una función de teatro que me encantó. Y yo creo que Miren, que todos la conocemos haciendo comedia y haciéndola de manera fantástica en esta película, yo creo que nos va a sorprender porque, además de la comedia, que también la tiene, tiene una parte dramática, una parte, como decía antes, de drama romántico muy fuerte, en la que yo creo que, bueno, no sé, a mí no me ha sorprendido porque yo estaba deseando trabajar con Miren, pero me ha reafirmado en que Miren me parece, sin ninguna duda, una de las mejores actrices de su generación y creo que en esta película lo demuestra. Además de Gorka y de Miren, tenemos, bueno, yo por lo menos me siento, vamos, completamente, a veces uno soña con tener a ciertos actores en una película y en este caso se ha cumplido. Tengo dos secundarios de lujo que son Carmen Elías, que no nos puede acompañar hoy, pero está Miguel Rellán. Bueno, yo, cuando era adolescente y uno empieza a soñar con que quiere ser director de cine, yo veía las películas en las que trabajaba este señor Miguel Rellán y fueron algunas de estas películas las que me decidieron a ser director o las que me animaron. Tenerle ahora trabajando conmigo, lo digo, de todo corazón, es un auténtico lujo y una gozada. Capicula porque Miguel Rellán fue el primer actor en la historia que ganó en Goya, en España, y Carmen Elías ha sido la última actriz que ha ganado en Goya. Es una pura anécdota y una casualidad, pero creo que, entre otras muchísimas cosas, demuestra que tenemos un reparto, bueno, con actores más jóvenes, actores más veteranos y creo que esa combinación hace que el reparto, muy cortito, además están Luis Callejo y Olaya Martín, que tampoco están ahí con nosotros, seis actores solamente, es una historia muy intimista, muy cotidiana, muy pequeña y que, sin embargo, creo que cuenta cosas muy importantes. La obra original de Javier Daulte ya las cuenta, el mensaje, por decirlo entre comillas, que tiene la obra dentro, creo que yo he intentado ser muy fiel al adaptarlo a la película. Habla de lo difícil que es convivir con alguien, pero lo más difícil todavía, que es convivir con uno mismo. Dejar de estar con alguien, aprender a dejarse ir, a aprender a irse cuando una relación es imposible, cuando una relación solo te trae problemas, por mucho que ames a la otra persona, y creo que todo eso subyace en la película y subyacía ya en el texto original de Javier Daulte. Aunque esto es el mensaje, de luego yo lo digo entre comillas, creo que la película, sobre todo, es una comedia, Billy Gualde, del maestro de la comedia, lo decía muy bien, decía, si quieres contar una historia, haz una película, si quieres mandar un mensaje, vete a la oficina de telégrafos. Nosotros, desde luego, lo que queremos ante todo es contar una historia, y contar una historia que sea muy cotidiana, que a la gente le toque de cerca, que pasen un rato muy divertido, y luego además la película tiene esta cosa de los fantasmas, de los objetos que vuelan, en fin, es una película que yo creo que va a sorprender porque es un rara avis dentro del cine español. Y bueno, sin más, no me quiero enrollar, ahora respondo lo que queráis, le paso la palabra al protagonista de la película, por Cacho. Joder, qué bien habla, cabrón. Ha quedado todo dicho y bien dicho además. No, lo primero, agradecer a la ciudad de la luz que estamos encantados de estar currando aquí en los mejores platos de Europa, sin duda, y que hace falta en este país que haya un plato así con esta infraestructura y la verdad estamos encantados con cómo nos han acogido. Y segundo, hablar de la película y del equipo también. A mí me llamo Roberto y bueno, flipé, flipé con él, con la historia, primero con la obra de teatro de la que partía y sobre todo, que no suele ser lo habitual, que yo creo que está mejorado. O sea, el guión nuevo de la película está mejora si cabe la obra, que ya es una historia maravillosa y se mantiene el alma de la misma, pero normalmente el peligro es cagarla al adaptarla y en este caso no es así, yo creo. Estoy convencidísimo, vamos, todos los elementos nuevos, los personajes nuevos aportan muchísimo a la película y se ha quedado un guión maravilloso. Yo creo que es una película muy diferente a las que se suele hacer en el cine español, por varios elementos y coinciden que es como una mezcla de diferentes géneros, si se puede decir, de comedia, de hay momentos muy intensos, muy emocionantes, en las que gente del equipo ha llorado ahí viéndolo en el combo y en otros se han descojonado y conseguir eso pues es bastante difícil y lo estamos consiguiendo gracias al guión, muy bien escrito y gracias también a la dirección que es, como él dice, es una película muy de actores, no hay, bueno, sí hay elementos de efectos digitales y de cosas que vuelan, pero vamos, mucha parte de la película transcurre en una casa y bueno, es una película de actores, de personajes, de cosas que ocurren, que los cubren a ellos y entonces, y eso lo ocurre al milímetro, está encima nuestro y es un placer tener a un director que se encarga de nosotros y no del planito, que también lo hace, pero se agradece muchísimo, estamos disfrutándonos, lo pasamos genial y sobre todo eso, nos sentimos en los actores como protegidos y cuidados en ese sentido y no suele ser lo habitual, lo cual es un placer y qué más decir, pues eso, que la película de verdad que tiene muy buena pinta, yo otros proyectos que he hecho no lo digo, pero en este caso es así y que la gente se va a reír, va a llorar, se va a asustar, va a tener intriga y en ese sentido va a ser una película pues diferente a las que se hacen aquí, que apuestan por una comida muy concreta o por un drama social o bueno, el cine español normalmente tira para un lado o para otro y mezclar estos géneros con esta brillantez, pues yo creo que está muy bien y poco más, voy a pasar el micro a Mildo Arburón, hasta luego. Yo estoy encantada también de estar en la Ciudad de la Luz y en Alicante que nos han acogido súper bien desde el primer momento, los estudios son maravillosos y la verdad es que estamos muy cómodos trabajando aquí y nada, aparte de todo lo que han dicho ellos, no me voy a volver a repetir, lo único que me queda por decir es que para mí personalmente es un honor trabajar con uno de nuestros amigos que es Gorka y compartir y compartir cartel con Miguel Rellán, con Carmen, con Luis, con Alaya, con todos y tener la confianza desde el primer momento de nuestro director. Es un director que en cuanto me dio el guión ya ha confiado en que yo podía hacerlo y nunca dudó de mí y la verdad es que es muy agradecer. y nada, que con esta película entra en un género nuevo para mí que desconocía completamente porque nunca lo había hecho y la verdad es que ir de la mano de Roberto ha sido un viaje tropidante. Y nada, y buenos días. Miguel Rellán. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, salgo por petaneras. Se atribuye a Yoko Ono aquella frase o a John Lennon esa frase de que la vida es lo que pasa mientras uno piensa lo que hace con la vida, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta se ha pasado. Pues eso me pasa a mí, que yo no sé en qué estaba pensando y de pronto ya soy mayor y soy el veterano y de vez en cuando me lo pone en el primer término declaraciones que no tenemos más remedio que hacer como la de Roberto, el señor director. Dice, cuando yo era adolescente se me iba a escapar cuando era niño. No hay más remedio, claro. Pero está uno de vuelta de todo y resulta que no, que yo tengo la impresión sinceramente de que estoy empezando y con cualquier día de estos voy a hacer las cosas bien y que a ver si me tomo en serio este oficio y que se puede empezar todos los días la prueba y es que estoy de estreno. Es la primera vez que ruedo en La Ciudad de la Luz. Es la primera vez que ruedo con Roberto Santiago. Espero que no sea la última. Por supuesto, tampoco en La Ciudad de la Luz. Es la primera vez que ruedo con Gorka. Es la primera vez que ruedo con Miren. O sea, que se está empezando continuamente se está empezando. De manera que estoy contigo también, señor productor. La primera que espero que no sea la última porque por ahora no me retiro. De manera que nada, con la ilusión del inocente primerizo. Así es como estoy. Que por cierto, también, para decir algo de que no se habla de la película o menos de la película, ha dicho Roberto que cuando esta pareja que hacen Gorka y Miren, Ana y Frank llegan a la casa, resulta que se encuentran con la sorpresa de que hay un fantasma. Y también hay otra cosa, menos etérea. Un vecino. Que se yo. Que vive abajo. Un fantasma y un vecino. Un tipo raro que vive con un perro y que establece una curiosa amistad con Frank. Y hasta ahí puedo contar. ¿Qué pasará con el fantasma y el vecino? Ya está. A mí me gustaría que estuviera mi cosvite aquí. La verdad que nos ha pasado. Pero bueno, y efectivamente sí que ha sido muy divertido como estabas comentando antes del rodaje porque además creo que ha sido lo más trepidante del mundo lo de los chalecos, las taleguillas, el corte de la carretera. Así que sí que sí que estaba al tanto. Nada, que es un placer y que espero que sigáis viniendo por aquí. Yo recibiré con la misma ilusión a todos. Gracias. A hacerlo en una película. Claro, sí. El ritmo de la tele, la metodología de la tele no tiene nada que ver con el cine. Es otro ritmo, es otro tipo de trabajo. Pero la base es la misma. Tú sigues siendo un actor en otro medio. Pero sí, bueno. hay que hacer acopio de energías de otro tipo, de otra manera. Y reservarse para el plano, tal cual, estar más concentrado porque una secuencia dura más tiempo al tener más planos. Pero bueno, solo cambia la metodología y el género en este caso para nosotros, ¿no? ¿Y algo, Gorka? Bueno, perdón, después de vos, señor. Bueno, pues sigo yo. Y... Para fan polemista que no puedo reprimir, hombre, hay cine y hay televisión. Quiero decir que muchas veces depende del presupuesto o de lo que se pretenda. Hay cines, yo que soy el veterano en vista del cual me avala la experiencia, hay películas de las 72 que me parece que yo he hecho que más quisiera, más quisiera esto, muchas películas trabajar como en algunas series de las que he trabajado en televisión porque no había dinero porque se hace deprisa y muchas series maravillosas donde se hace con dinero, se hace con pausa y con... No sé cómo eran los sopranos, pero más quisiera la mitad del cine mundial tener la calidad de los sopranos. No sé si se habla de prisa y corriendo. Supongo que no. O sea que depende del cine y de la televisión. Por ejemplo, en este caso, pues hay dinero, hay sosiego, hay calma, hay talento, estar activado en la luz, o sea que todo, a favor. Una semanita más también. Nada, me está dicho. Comparto la opinión de ambos y si... ¿Quieres que diga algo más yo? Es que justo, es que son las dos cosas, que es que hay tele mala y tele buena y hay películas malas y películas buenas. Si hay talento y buenas ganas y algo de dinero y entonces se hacen las cosas bien y si uno no... Y en cuanto a la metodología lo mismo, o sea, es totalmente diferente y no tiene nada que ver los tiempos ni el ritmo, pues eso, haces dos, tres secuencias en un día entero en televisión con tres cámaras sin cortar casi y aquí lógicamente se cuida todo mucho más pero tú tienes que estar como más concentrado, es otro ritmo pero al final es, como bien ha dicho Miren, es interpretar, meter en un personaje e intentar hacerlo bien y ya está. Siguiente pregunta. Orión, ¿alguna pregunta? Juan G, ¿alguna pregunta? Juan G. Pues muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.